Hola Hay un tren parado Hay un montón de carros que estamos esperando para pasar Les cuento Tengo un orzuelo Hoy es el quinto día del orzuelo Aún así me molesta Tengo nada de maquillaje Solamente un poquito de labial Tengo que devolver un monito que me compré en Zara Y eso es lo que estoy devolviendo Y entonces se abren estas cositas Y se ve obviamente todo Por detrás es como una falda Un montón de carros que estaban delante de mí Están dando la vuelta y se están yendo por otra vía Pero el problema es que esa otra vía es súper lejos He estado limpiando mi closet Y lo he estado reformando un poquito Estén pendientes a ese vídeo Que va a estar muy bueno De hacerme partes del closet Que no solía usar Y como no la solía usar Pues no las limpiaba Así a un tiempo prudencial Al estar andando con este polvo Pues me cayó en la cara En fin Y que creo yo que fue en ese momento Y que el amor Al infbei Y que lo haces El amor Del amor Y... El amor X 9 5 Como Y 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 I Vino a comprar una cena pero No me he decidido al final estas fueron las tres libretas que escogí y ésta es la que estoy comenzando ahora este pedido que me llegó es de amazon, esto es un gel de ducha, es un gel de ducha, es un gel de gel de lavarse la cara, es de aceite de árbol de té, es vegano, es completamente natural ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esta es, el nombre es Glauca Y viene de Vietnam Esta que me gustó viene de África Del norte de África Bueno de momento esta es la que me voy a llevar Se ve súper bonita Me encanta Ella está en un lugar perfecto porque Ella necesita humedad Y aquí pues hay humedad Sobre todo cuando uno se ducha También necesita luz indirecta Tiene la de la ventana pero no le da directamente Además de que esta ventana tiene un terminado Para que no sea transparente Estoy haciendo unos garbanzos Le voy a poner esta cantidad de ajo Y una cebolla morada Con aceite de coco Tres pataditas pequeñas Judías verdes Entonces ya le puse la cebolla La sofreí Y el ajo Y un poquitito de salsa de tomate Una cucharadita de pimentón ahumado Dos cucharadas grandes de comino Y dos cucharaditas muy pequeñas de sal Lo voy a poner ahora a presión Diez minutos Y dos cucharadas grandes de comino 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 Es imitando el queso feta Y está súper bueno Me gusta mucho más de lo que me ha gustado a mí El queso feta Aquí le puse un poquitito de mantequilla al veigo Y un poquito de mantequilla también al tempe Porque así fue que lo cociné Y también le voy a poner tomate Y me estoy tomando este zumito de naranja Que es natural y lo compro en Costco Le pusimos estas agarraderas En el medio de la parrilla Porque se estaban hundiendo En la parte de arriba aún no he puesto nada Esta es la puerta que se pintó Bueno, todo lo pinté yo La cocina era de color amarillo Al igual que el salón Este es el pantry Estoy haciendo pancakes para el desayuno ¡Suscríbete! Ok, me dispongo a hacer ginger shots Este es de Trudis Jaws Este es de Aldi En lo que me inspiré para hacer estos ginger shots Es en estos shots que compré en Costco Viene una cajita con 10 5 son de ginger con zumo de naranja Y otros 5 son de ginger con turmeric Los que me tomé los fui guardando Lo que voy a hacer es el zumo de ginger Aquí tengo mi juguera Lo voy a mezclar con este zumo de naranja Que es natural Todo esto es ginger Lo hiervo con bastante agua Y de esto sale un té riquísimo Están ocupando 250 ml Es primera vez que lo van a hacer Les recomiendo que pongan mucho menos ginger Son 2 onzas 59 ml tienen estas botellas Bueno, botellitas Ponganle 10 ml de ginger Y el resto del zumo de su preferencia Que sea natural Yo le puse 25 Y está fuerte Y yo estoy adaptada a tomar ginger Al de cúrcuma le vamos a poner un poquito menos Le voy a poner 50 de ginger En el otro pusimos 100 de ginger 100 ml de ginger A repartir en 4 Aquí vamos a poner 50 A repartir en 3 Y unos 100 ml de zumo de naranja La cúrcuma mancha Así que tengan cuidado Una cucharadita de cúrcuma Aquí adentro Para suavizar un poquito El sabor de cúrcuma Porque la cúrcuma También tiene un sabor fuerte No es picante como el ginger Pero tiene un sabor peculiar Voy a poner la mitad del zumo de un limón Le voy a poner la otra mitad del zumo de un limón O sea no esperen más de una semana Para tomárselo Y envasarlo en cristal siempre Estas cositas hay que tomárselas enseguida Para aprovechar todas las vitaminas Y los nutrientes 50 ml de ginger Y 100 ml de zumo de naranja Plus añadimos la cúrcuma Y el zumo de un limón entero Estos son los originales Este está más oscuro Este está más claro Este es el cacao de acero Este está más oscuro Y este está más claro Eso se debe a la cantidad de zumo de naranja Que añadieron Al yo añadir más ginger El ginger le rebaja el tono naranja del zumo Y por supuesto el mío es más clarito Esto previene cáncer Previene enfermedades Previene bacterias Previene parásitos Previene catarros Levanta las defensas Da energía naturalmente Porque el ginger Es un energético natural Es como si te tomases 5 tazas de café Espreso Compramos el air fryer En Costco Y quiero estrenarlo Con unas patatitas Que voy a hacer Muy bien Le voy a poner Paprika Para ejir Esta sazón Que compro en Costco Y eso es como un mix De especias Sal del Himalaya Y pimienta Así que vamos a testear El air fryer Una de las cosas es Que separarlo De cualquier objeto Que tenga a su lado Como este espacio Y aquí Le vamos a dar al menú Va indicando Por ejemplo Estos son patatitas fritas Esto creo que es bacon Esto es pescado Camarón Filete Cupcakes Pizza Pollo Y ya Yo le voy a dar 370 Que es lo que regularmente Le puedo dar en el horno Aquí vamos a ajustar El tiempo Y aquí ajustamos La temperatura Entonces de tiempo Le voy a dar unos 20 minutos Ya esto está Así que vamos a ver Como ha quedado A simple vista Parecen cocinadas Están cocinadas Por dentro Están blanditas Pero la textura De afuera Es un poquitito Más dura Están buenas Prueba pasada Las de arriba Voy a probarlas De abajo Este es el color De las de abajo Pueden ver que son Muchísimo más claritas Que estas Que estaban en la parrilla De arriba Por el sabor Estas tienen mejor sabor Parece que todo el juguito Del sazón Fue como que cayendo Están cocinadas Por dentro Por fuera también Y me gusta más La textura Y el sabor De estas de abajo Que de las de arriba Porque las de arriba Tienen menos sabor Y la parte de afuera Se quemó un poquito Estas están Perfectas Así que las de la parte de abajo Quedaron mejor Para mí Pero igual Prueba pasada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!